Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás la pasión. Ministerio Sebeneser presenta, con el apóstol Dr. Sergio Enríquez, un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones mis amados hermanos, buenos días, que bueno podernos saludar por este medio. Bueno, hace unos minutitos pues tuve la oportunidad de hacer una especie de, con todas esas cosas que ahora se van modernizando, ¿verdad? De Facebook Live para hacerles una invitación, para poder platicar de algunas temáticas que me han tenido demasiado inquieto. Dentro de esa temática que de veras me tiene inquieto, como le digo, están las que algunos le llaman las fiestas de Dios, otras las fiestas de los judíos, otros. Yo le llaman las fiestas de Levítico capítulo 23, para no entrar en polémica de que si son de Dios, si son de los judíos o si son de una época en especial. Algunos insisten en que estas fiestas se deben de celebrar por la iglesia. Bueno, voy a respetar su deseo, ¿verdad? Para que las honren y las celebren ellos. Pero yo lo que quisiera es francamente abordar esta temática para poder explicar lo que esto representa verdaderamente para la iglesia. Nosotros vemos desde el principio y es bien fácil, bueno, no bien fácil, pero más o menos nos pueden ayudar algunas situaciones de las cuatro estaciones para que nosotros podamos definir cuáles son las fiestas que celebra Israel, cuáles están en Levítico 23. En Levítico 23 había tres fiestas que se celebraban, se tenían que celebrar en primavera, una en verano y tres en el otoño. Posteriormente ellos también empezaron a celebrar otras fiestas de invierno como Hanukkah y algunas otras. Que se celebró cuando la reina Esther y Mardoqueo hicieron, el Señor hizo una gran liberación por medio de ellos, ¿verdad? La fiesta del Purim, pero en Levítico 23 aparecen las siete fiestas. Esto lo hemos estudiado muchas veces, lo hemos conversado, lo hemos platicado quizá a veces hasta el cansancio, ¿verdad? Ahora, interesantemente el Señor coincide con cada una de las celebraciones en su venida aquí a la tierra. Digamos, podemos decir que la primera fiesta en la que Él encajó perfectamente fue la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque según el libro de San Juan, Él vino y tabernaculizó, tabernaculizó con nosotros. Entonces, ahí podemos ver que es el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, y es precisamente en los meses como de octubre, más o menos, ¿verdad? El mundo, usted sabe que lo cambió y lo puso para la fiesta del sol el 25 de diciembre, la fiesta del sol invicto. Pero incluso algunos que promueven lo de las fiestas judías y que las deberían de respetar, celebran la Navidad el 25. Pero no me quiero meter en ese lío, todavía faltan bastantes meses para que pueda empezar a molestar a la gente otra vez. Pero la fiesta de los tabernáculos tendría que haber sido la primerísima con la que el Señor cumplió. Es cuando Él nació, tabernaculizó con nosotros. Aquel verbo, dice la Biblia en el libro de San Juan, se hizo carne, tabernaculizó. Pero luego vino, esta que le digo es un poco difícil de comprobar la fecha para hacer ahí el empate entre las dos cosas, nacimiento del Señor Jesucristo y la tabernaculización. Pero hay algunas pistas que da la Biblia para decir lo que estoy diciendo, que en ese tiempo tabernaculizó y que en ese tiempo nació. Pero luego vienen otras que sí son más precisas. Una de ellas es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, viene el Señor, usted sabe el desarrollo ministerial precioso de nuestro bendito y amado Salvador. Y Él llega en la fiesta de la Pascua y en ese momento Él muere. Y entonces se cumple lo que está escrito también posteriormente por el apóstol Pablo cuando dice Cristo, nuestra Pascua. Cristo, nuestra Pascua ya ha sido sacrificado. Entonces, ahí ya tenemos el cumplimiento de dos fiestas. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura, que es la santidad. Y eso también va de la mano, como lo vimos cuando explicamos la Santa Cena, que incluso a la fiesta de la Pascua le decían la fiesta de los panes sin levadura. Y viceversa, porque como van pegadas. Y entonces podría decir, aunque no es una sola, como que sí fuera. Como que sí fuera un matrimonio. Venían las fiestas de las primicias que están tipificando la resurrección, porque Él es el primogénito dentro de los muertos. Entonces, 50 días después, ya en el verano, venía la fiesta de Pentecostés con la venida del Señor Jesucristo. Cuando venía el mes de septiembre, octubre, nuestros meses, ¿verdad?, que están definidos por el calendario gregoriano, que era el otoño, entonces habían otras tres fiestas. Dentro de ellas estaba la primera de esas que se celebraba, era la que se le conoce como Yom Teruah, y que anuncia el Año Nuevo Judío. ¿Por qué le estoy dando toda esta explicación? Porque el Señor, para empezar, cumplió entonces cuatro fiestas, que ya le dije, ¿verdad? Cumplió con su presencia en la fiesta de los tabernáculos, cumplió con su presencia en la fiesta de la Pascua, cumplió con su presencia en la fiesta de los panes y levadura, y cumplió con su presencia en la fiesta de Pentecostés, porque es cuando el Espíritu Santo desciende sobre la tierra. Entonces faltan tres fiestas. Y entonces yo me pongo a pensar, si cumplió con el tiempo aquel, ¿será que irá a cumplir con nosotros? Yo digo que sí, sí definitivamente lo va a hacer, ¿verdad? Vamos a ver, no, con cinco fiestas ha cumplido, cinco, porque las tres de primavera, la de verano y la de los tabernáculos. Entonces solo faltan dos, ¿verdad? Que sería la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación. Solo esas dos faltan que cumpla en su regreso, pero las otras las cumplió en su primera venida. Dios mío. Entonces el asunto que yo quiero abordarle, y lo vamos a ir viendo un poquitito mientras me voy introduciendo en la temática, el asunto es que hoy, día 20 de septiembre del año 2020, se está celebrando la finalización de la fiesta de las trompetas, es decir, llamada Yom Teruah, la fiesta llamada Yom Teruah se estaba finalizando hoy, hoy. No estoy diciendo que hoy va a venir el Señor, de ninguna manera, pero sí le quiero llamar la atención acerca de algunas cosas que son muy inquietantes al respecto de esa fiesta, aunque yo sí quisiera que hoy viniera, ahí nos fuéramos, sobre todo con todo lo que hemos estado siendo preparados, prácticamente diríamos que casi un año de mirra y otro de los afeites y perfumes de las mujeres, como le pasó a la reina Esther, ¿verdad? ¿No sería raro que en esta época, no? Dios, Dios, hermano, el DIL ahora nadie lo sabe, dice la palabra misma, pero lo anhelamos, lo anhelamos. Entonces, el tema que le puse yo como título, como nombre, y lo vamos a ver ahí en la pantalla, es precisamente Yom Teruah. Le voy a robar a los hermanos que me sigan la pista y le pongan... Eso es, gracias. Yom Teruah. Es importante que lo analicemos, lo vamos a explicar en un momentito. Ese, yo le puse ahí llamada y entre las comillas, entre comillas, fiesta de las trompetas. Por favor, recuérdese que eso es lo que se está finalizando en este momento en Israel, en fecha 20, en fecha 20 de septiembre. Eso es lo que está finalizando. La Yom Teruah, llamada fiesta de las trompetas. Y quiero presentarle ese cuadro solamente para referencia suya. Estas son las últimas tres fiestas que faltan, ¿verdad? La del 3 al 9 de octubre ya se cumplió cuando Jesús vino, ¿verdad? Pero el último, vamos a ver, ahí falta... Déjeme ver, me voy a tratar de acercar ahí para verlo. Bueno, la fiesta del... Bueno, el año romano es el 2020, fiesta de las trompetas, 19 de septiembre, que fue ayer. Ahorita lo voy a explicar porque estoy hablando de que hoy se termina. Día de la expiación, viene todavía en este mes. Y los tabernáculos del 3 al 9 de octubre, de nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? Para poder explicar un poco mejor. Ok. Entonces, mire, esta es una anotación que yo hice con propósito de darme a entender un poquitito en esta cuestión. Este año 2020, la fiesta se celebra el viernes 18 de septiembre, hasta la puesta del sol del domingo 20 de septiembre, del calendario gregoriano. Ojo con esto, pese a que la fiesta de trompetas, o Yom Teruah, dura solo un día, en Israel se celebran dos días consecutivos. ¿Por qué razón? Porque no es posible determinar con exactitud qué día se verá a simple vista la luna nueva, o le llaman también luna eclesiástica. No se puede determinar con exactitud qué día se va a ver, y para no equivocarse, entonces la celebran dos días, dos días. Pero recuerden que ellos empiezan el día, nuestro día viernes, nuestro día viernes, en el ocaso de ese día, ahí empieza el día de los judíos. Entonces, se termina el día sábado nuestro, ¿verdad? Y continúan para celebrar dos días, y por eso es que al ocaso del día domingo, hoy, se termina la celebración de esa fiesta. Y han pasado muchas cosas en esta situación, en este tiempo, la pandemia, la firma de la paz, que ha venido a ser un descalabro para los contrincantes de Benjamín Netanyahu en Israel y de Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Ha sido un descalabro, se han ido añadiendo más y más, además de Bahrein, ahora se habla de Sudán, se habla de Oman, se habla de un montón de lugares, de Arabia Saudita, que van a firmar la paz. Y entonces, estas fiestas como que alcanzan un mayor significado. Algunos dicen que es la primera vez que se permitió, esto es algo que lo tenemos que investigar con dedicación para ver si es cierto, pero se lo menciono para que usted me ayude, que precisamente el primer ministro autorizó que desde la esplanada se pudieran hoy sonar chofares. Y eso nunca, según el que dio esa noticia, eso nunca había sucedido, pero esta vez sucedió. Sin embargo, yo tengo un poco de duda porque también sé que como hay un segundo repunte, hay un rebrote de la enfermedad del COVID, entonces cerró por tres semanas Israel, es con estrictos. Pero a eso hay que añadirle tantas cosas tan sugestivas de este año, hermano. Y para mí, que por casi unos, yo digo que tal vez unos 46, 47 años o más, he estado esperando la venida del Señor, bajo diferentes perspectivas siempre, para mí esto me inquieta. Es más, ni siquiera pude dormir como generalmente lo hago, que no duermo, sino que me desmayo, sino que se me venía la palabra constantemente, mi alma, no le estoy diciendo que era Dios diciéndome eso, sino que mi alma muy inquieta por el Yom Teruah, Yom Teruah, Yom Teruah. Yom quiere decir día, ¿verdad? Y ahorita voy a explicar lo que quiere decir Teruah, que es lo que ellos traducen fiesta de las trompetas. Ok, pero sigamos acá. Entonces, como no se sabe cuándo va a aparecer, cuándo va a ser vista la luna, que es el calendario lunar, es el de los judíos, en base a los cuales ellos hacen también su calendario, sus fechas, y es el primer día, es el año nuevo judío. Este es el año nuevo judío, es como para que nosotros fuera el 1 de enero. Para ellos este es el último día del año y empieza otro, con la misma o mayor expectativa que la que nosotros tenemos. Entonces, pero me llamó la atención un comentario que hizo alguien, y lo capté aquí, lo puse con mis propias palabras, pero dice, esta es la única fiesta que el pueblo judío celebra, en la cual no se conoce el día ni la hora exacto, con anticipación. Fíjense que tremenda, es más claro, no canta un gallo, porque ellos ni siquiera estaban hablando de, bajo la perspectiva nuestra. Pero dicen que la celebran dos días, que se celebra solo un día, pero hoy la celebran dos, porque es la única fiesta que no se conoce, ni el día ni la hora. No se conoce. Cuando se va a ver la luna, ¿verdad? Y esto es una sombra tremenda, si usted me acompaña, mire, aquí a Mateo capítulo 24, versículo 36, hermano, como dice, pero de aquel día y hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, esta Yom Teruah viene a ser como, yo creo, que en una Yom Teruah, que en una, como cumplió las cuatro fiestas que ya le dije, ¿verdad? Las tres de primavera y una de otoño, ya están cumplidas. Eso no quiere decir que vuelva a haber otro cumplimiento ahí, de ninguna manera. Pero ya las cumplió el Señor, participó de ellas presencialmente. Entonces, hermano, dígame, sinceramente, no tengo derecho a pensar que en un día de trompetas el Señor va a venir de regreso. Ahora, ¿podrá ser esa una fecha específica, 20 de septiembre, 18 de septiembre? Entonces, dependiendo el año, si es el 2021, creo que celebra en otra fecha, no el 20, del 18 al 20, sino que en otra fecha. Pues tal vez no, tal vez no, pero sí nos marca algunas cosas. Déjeme seguirle explicando esto que a mí me emociona, me emociona. ¿Sabe por qué? Porque es lo que estamos esperando. Yo eso es lo que estoy esperando por años, como se lo he repetido, ¿verdad? Y yo me imagino que algunos de ustedes también. Habrá algunos que no lo crean. Habrá algunos que dirán, bueno, le diré. Miremos otra cosa que le puse acá, si me acompaña. Dice, aunque Yom Teruah. Esta es una escritura, un pensamiento, pero basado en la Biblia. Aunque Yom Teruah se le conoce generalmente como el día de las trompetas, literalmente no significa solamente eso. ¿Ok? No solamente eso. ¿Por qué? Porque la palabra Teruah, a mí me faltó ponerle la W a las dos Teruah, pero usted se la pondrá después. Porque la palabra Teruah se usa para describir el sonido del shofar, también para decir aclamar, también se utiliza para decir gritar, también se usa para describir el toque de las trompetas de plata hechas a martillazos, también las otras trompetas de bronce, hacen un Teruah, ¿verdad? Y también el sonido de los címbalos, que son de bronce también. Fíjense que ahí ya no es trompeta, son címbalos, son címbalos, y según el Salmo 150, que ya lo vamos a ver, quiere decir Teruah. Ahora, hay un versículo que no sé si lo anoté en mi emoción, porque estaba yo aquí en carreras viendo, Dios mío, esto es hermoso, y usted se recordará, yo creo que sí lo anoté, déjeme verlo, porque se lo quisiera enseñar, vamos a ver, sí, este es, miremoslo, Salmo 89, 15, mire lo que dice, cuán bienaventurado, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, andan Señor a la luz de tu rostro. Entonces, este versículo, bueno, yo lo he leído por bastante tiempo, en muchas oportunidades, he oído las menciones que se hacen, siempre muy, muy acertadas, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe alabar al Señor, que sabe dar un grito de júbilo, que sabe, pero fíjese que cuando lo analizamos, aquí dice, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, en esta palabra, aquí, vamos a ver, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, esto de acá, lo que dice en el hebreo es, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es el teruá, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe el teruá, que sabe lo que es el teruá, entonces tenemos que ser bienaventurados, yo sé que usted quiere ser bienaventurado, yo quiero también ser bienaventurado, entonces tenemos que aprender qué es el teruá, porque usted va a oír esta palabra, yom teruá, yom teruá, eso usted o lo ha oído, lo ha leído, o le han tratado de explicar, pero ya le dije, yom significa día, en hebreo, pero teruá, es una palabra que aunque sepamos exactamente qué quiere decir, tenemos que escudriñar el significado espiritual, entonces aquí, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es el teruá, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es bienaventurado? lo que dice a continuación, porque andan Señor, a la luz de tu rostro, oh, qué cosa más linda, andan a la luz de tu rostro, esto significa la presencia de Dios, andan a la luz del rostro del Señor, ¿cuál es el rostro del Señor? si es Cristo, el rostro de la divinidad es Cristo, por eso es que en la bendición de Números capítulo 6, del 24 al 27, cuando dicen que Jehová te bendiga y te guarde, ese es el Padre, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ese es el Hijo, que Jehová levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz, es el Espíritu Santo, en Números 6, 24 al 27, entonces aquí cuando dice, andan a la luz de tu rostro, andan a la luz de la misericordia, la misericordia de Dios, tiene un nombre, se llama Jesucristo, la misericordia de la divinidad, tiene un nombre, es Jesucristo, Jesucristo es la misericordia de Dios, entonces el que conoce lo que es Teruá, anda a la luz de su rostro, que cosa más hermosa, cuán bienaventurado, tres veces dichoso, tres veces dichoso, es el pueblo, que sabe lo que es el Teruá, entonces en base a esto yo quisiera, vamos a ver, quisiera trasladarle a usted algunos versículos, que yo veo acá, en un momentito, vamos a ver, ya, aquí, le quiero resaltar esto, con el propósito, que usted, que yo sé que es investigador, vaya y lo corrobore, que no le estoy diciendo cosas que no son, por eso le digo ahí, le pongo ahí, el número, el número es 8643, de la palabra Teruá, entonces usted va en una concordancia, y empieza a buscar la palabra Teruá, se va a encontrar con cosas impresionantes, entonces, hoy, se está celebrando la finalización del Yom Teruá, la fiesta del Yom Teruá, se está haciendo un anuncio, que podría ser, que el Señor también viene hoy, ¿verdad? Pero eso no lo estoy afirmando, recuerde que puse, podría ser, y es que eso es el sentido de inminencia, cuando nosotros nos ponemos a esperar al Señor, que puede ser hoy, puede ser en este momento, puede ser mañana, puede ser, nosotros no sabemos, claro, yo entiendo y sé que Él, nos lo va a revelar, pero cuando vemos estas cosas, es como que, como que si, hermanos, estuviera acercando esto, más y más, estamos más cercanos, cada día que pasa, del día en que, estamos más cercanos de ese día, ¿verdad? En que lo vamos a ver, yo no sé si usted lo anhela, pero, mire, no hay otra cosa, ahí llanto no habrá, cantábamos hace, ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, es ese día tan esperado, es ese día tan anhelado, yo lo quiero para mí, pero lo quiero para usted también, a mí me puso Señor, para poder anunciar esto, desde hace muchos años, anunciarlo, y tengo una orden de parte de Dios, que me la dieron hace, sí, cuarenta y pico de años, me dijo el Señor, aunque la visión tardare en llegar, el que ha de venir, vendrá, espéralo, porque vendrá, no se tardará, lo leí en una versión, en donde dice, así como si lo estoy repitiendo, y fue para mí impresionante, así que yo tengo la orden, de esperarlo, y si usted está aquí conmigo, perdónenme, pero esa orden lo alcanza a usted también, tiene que esperar al Señor, muchos no lo están esperando, muchos incluso con lo de la pandemia, lo que están esperando es que se termine, que les levanten la talanquera, para irse, ya vimos cómo está el aeropuerto, ya me voy a poner a criticar, pero el aeropuerto lo abrieron, y ahí estaba, qué distanciamiento social, ni qué nada, y estaba a piñada la gente, si usted quiere decimos a piñuscada, la gente, ¿por qué? porque muchos lo están esperando, es sólo que les levante la talanquera, diría mi abuelo, puro chucho de casa, que cuando se le abre, cuando se abre la puerta, y sale el perrito, bueno, está bien, está bien, mucho tiempo encerrado, desde luego, es comprensible, pero, pero, debería de haber algo más, que nosotros estemos esperando, y es, el regreso del Señor Jesús, que suene, el teruá, ahora, ok, entonces entremos, pero sólo antes de continuar, yo creo que ya quedó claro, que teruá, es el sonido, de una trompeta, de plata, de una trompeta de bronce, es el sonido de un shofar, es el sonido de un címbalo, resonante, es el sonido de la voz, del pueblo, es el sonido, ok, o sea, que cuando dicen, John Teruá, debería decir, si lo van a poner literal, debería, no debería ser el día, de las trompetas, sino que debería decir, el día del sonido, y esto es interesante, porque recuerda, que cuando el Señor regresa, en primera de la Tessalonicenses 4, 16, en adelante, dice, porque el Señor mismo, descenderá del cielo, con voz, con voz, con voz de mando, ese es un Teruá, con voz de arcángel, ese es otro Teruá, y con trompeta de Dios, ese es otro Teruá, son tres Teruá, así va a regresar el Señor, y por eso, cuando el apóstol Juan, está en la isla de Patmos, dice, oiga lo que dice, dice, estaba yo, en el espíritu, en el día del Señor, cuando oí detrás de mí, una voz, como de trompeta, fíjese como dice, oí una Teruá, oí un Teruá, detrás de mí, que me decía, yo soy el alfa, y la omega, el principio, y el fin, escribe en un libro, lo que te voy a decir, para enviárselo a las siete iglesias, y cuando me volteé a ver, la Teruá, cuando me volteé a ver, porque dice que, él no volteó a ver al que le hablaba, en el original, lo que dice, es que volteó a ver la voz, cuando volteé a ver el Teruá, entonces, describe a Jesús, ¿verdad?, él empieza a describir, su cabellera, sus ojos, su boca, su vestidura talar, el oro de ufaz, que le ceñía todo, desde acá, le atravesaba, sus pies de bronce, bruñido, toda la, esa cosa tan linda, que dio él, que, no sé cómo no se murió, ahí mismo, ¿verdad?, y luego, en el capítulo 4, del libro Apocalipsis, vuelve otra vez a la carga, Juan, y dice, y la voz que oí, como al principio, en la Teruá, que oí al principio, me dijo, sube acá, entonces, para mí, el Yom Teruá, es extraordinario, claro, si ya pasé la Pascua, claro, si ya pasé los panes, sin levadura, claro, si ya pasé, la fiesta hermosísima, del Pentecostés, entonces, si ya pasé eso, enhorabuena, hermano, enhorabuena, lo vamos, estamos preparados, para el Teruá, ay, Dios mío, así que, si alguien no conoce a Jesucristo, tiene que conocer a Cristo en la Pascua, en su Pascua, porque Cristo en nuestra Pascua, ya fue, pues, resucitado, ya fue sacrificado, tiene que conocer, también, la fiesta de los panes y levadura, que es, santidad, tiene que reconocer la fiesta de las primicias, y dar frutos dignos de arrepentimiento, tiene que conocer la fiesta de Pentecostés, y estar lleno del Espíritu Santo, y entonces, está preparado, con esos cuatro pasos, está preparado, para oír el Teruá de Dios, y, salir de aquí, ok, entonces, miremos qué hace el Teruá, yo voy avanzando, ay, Dios mío, esto es una cosa, hermosa, tal vez después, platicamos, conversamos, si hay preguntas, y todo, pero no ahorita, porque, como viene otro culto, y después otro, después otro, esos hermanos, son unos fanáticos, hombre, entonces, vamos a, vamos, déjeme, entonces, mire pues, Teruá, Levítico 23, 24, aquí es cuando se establece, esta es la primera vez, que se habla, de este Teruá, habla, los hijos de Israel, y diles, recuerden que usted es hijo de Israel espiritual, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis, día de reposo, un memorial, al son de trompetas, una santa convocación, entonces, aquí, es en donde aparece, aparece la palabra Teruá, pero no, eh, insisto, es más, se lo voy a mostrar, con el diccionario bíblico, en Levítico, 23, 24, si lo tengo aquí a la mano, vamos a ver, porque, eh, lo vamos a ver rápidamente, Levítico 23, 24, eh, mire, perdone que, que se lo vaya a poner, en, en inglés, pero, también está en español, pero yo aquí lo tengo así, verdad, habla a los hijos de Israel, diciendo, en el séptimo mes, en el primer día del mes, eh, tú tendrás un Shabbat, un Shabbat, un reposo, pero mire, eh, como dice, un memorial, un, 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 un blowing of trumpets, un, un, y miren lo que, lo que dice, grito a gran voz que lanza a una multitud de gente, o sea, que no es el día de las trompetas, es el día de la grita, asombra, grito de júbilo o de dolor, también, toque de trompetas, toque de trompetas, clamor, mire, mire lo que dice, este diccionario Strong's, todo lo que puede significar, el, la palabra terua, dice que quiere, pues se puede traducir como clamor, aclamación, alegría, grito de batalla, especialmente, clarinada, toque de trompetas, como alarma, aclamar, alarma, algazar, clamar, clamor, estrépito, estruendo, grito de guerra, júbilo, pregón, son, no el son que baila usted, sino que ya sabe, sonar, tocar, vocerío, entonces, se lo pongo para que usted se dé cuenta, que, que, lo que yo le decía, que le llaman, Yom Teruah, día de trompetas, pero realmente se debería llamar, el día del griterío, el día del sonido, el día del sonar de las trompetas, entonces, pero aquí hay un elemento, que yo quiero subrayar, dice, habla a los hijos de Israel, y diles en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis un día de reposo, un memorial, sonar de las trompetas, una santa convocación, ok, conversemos brevemente, porque esto tiene que tener un significado, porque, porque le digo esto, porque algunos se quieren circunscribir a las fechas, digamos, y al calendario hebreo, porque usted sabe, que existen todo tipo de calendarios, hermano, el calendario hebreo, tiene dos calendarios, el civil, y el sagrado, y los meses, como que se entrelazaran, el séptimo, del séptimo, el sagrado, es el primero del civil, tiene dos calendarios en el hebreo, hay calendario de chino, hay calendario de Irán, hay calendario musulmán, hay calendario gregoriano, el gregoriano es el que nos abarca a todos, entonces el asunto es que mucha gente se quiere circunscribir, a este calendario hebreo, y que estamos en, según ese calendario, en el año 5700, no me recuerdo cuál, 62, algo así, y entonces, hacer a un lado el calendario gregoriano, pero, pero eso, yo creo que no es lo adecuado, aquí hay una, aquí, en este séptimo mes del primer día, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una enseñanza, mire pues, cuando viene la fiesta de la Pascua, el Señor les dice, este les será el primer mes, este les será el primer mes del año, en la Pascua, ¿por qué? porque es el inicio de una nueva vida, aplicado a nosotros, porque recuerden que todas estas cosas, eran sombra de lo que había de venir, pero si no me arremos el calendario, judío pues, y no es así, entonces cuando se habla del Teruah, dice, que es el séptimo mes, y el séptimo es siete, desde luego, y siete en la Biblia, significa perfección espiritual, eso es lo que significa, el inicio, porque es el primer día, es el inicio de la perfección espiritual, es el, te metiste en eso, te por fin, nos rendimos hasta la idea, que sí puede haber una perfección espiritual, y que el único que la puede proveer, es el Espíritu Santo, entonces, ahí va a haber una santa convocación, no va a ser una convocatoria, no va a ser un culto más hermano, mucha gente llega al culto solo por llegar, algunos, llegan a saber por qué razones, de las más variadas, pero esto es una santa convocatoria, es una santa convocación, es que uno va a ir delante del Señor, y ahí si se va a alegrar, me alegré con los que decían a la casa de Jehová, iremos, tengo que apresurar, porque el tiempo vuela, la otra cosa, es que tendréis día de reposo, entonces la Biblia nos habla, del reposo de Dios, recuerden que habían varios reposos, estaba el reposo semanal, ese era el Shabbat, que se daba cada siete días, cada siete días, pero aparte de eso, había otros reposos, que eran días como, lo que nosotros conoceríamos como feriado, que no necesariamente caían, ni domingo ni sábado, en nuestro calendario pues, entonces en el de ellos, era similar, cuando caía ese día, Teruá, cuando sonaba, cuando había ese sonido, ya sea de trompetas, címbalos, griterío, y todo lo que vamos a ver más adelante, entonces tenía que haber un elemento, que se llama reposo, reposo, no estrés, la Biblia dice, en el libro de Hebreos, que Dios dejó un reposo, para su pueblo, hermano, ahí no está hablando, mire, hay algunos que quieren poner el reposo, del día sábado, y dicen, es que ese es un estatuto, perpetuo, si es perpetuo, pero miremos, de donde viene, Dios descansó, ok, y que día descansó el Señor, el séptimo día, vamos a ser literales, y entonces, Dios descansó un día, de 24 horas, si no se rige, por eso, él no se rige, por esa forma, de medir el tiempo, si vemos los días anteriores creativos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, cada día creativo, es mil años, por lo menos, entonces, ¿cuánto descansó? mil años, entonces, ahora, como es perpetuo, entonces, ¿cuánto vamos a descansar? mil años, no, hombre, bueno, algunos hermanos, si lo ponen así, cuando se muera, le van a poner, aquí sigue descansando, el que nunca trabajó, pero ahí no se refiere a eso, ahí se refiere a entrar en un reposo sagrado, el reposo sagrado, entonces, John Teruah, tiene elementos, que es el inicio, el perfeccionamiento espiritual, y, entrar en un reposo, sagrado, digamos, un reposo sagrado, podría ser en este momento, ¿qué estás pasando? ¿cuáles son las necesidades que tienes? y yo le aseguro que cada uno de nosotros tenemos necesidades, algunos son necesidades físicas, necesidades de salud, necesidades de recursos económicos, necesidades de que la familia se componga, necesidades de que el hijo regrese, necesidades de que se le dé consuelo a alguien, porque tuvo una pérdida, qué sé yo, un montón de necesidades que podemos tener cada uno de nosotros, y cuando habla del reposo, nos está diciendo que el John Teruah, va acompañado de reposo, esto que están celebrando en este momento, el pueblo judío, y que muchos cristianos, lo quieren celebrar también a la manera judía, realmente lo que representa es, inicio de perfección espiritual, y con ello también es una santa convocatoria, y con ello también es un reposo, reposo, debes de entrar en el reposo de Dios, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, si no lo has hecho, hazlo, si ya hiciste lo que a ti te correspondía hacer, entonces ahora entra en el reposo de Dios, y deja que Él trabaje, entra en tu séptimo día, y dale al Señor el momento para que en tu reposo, Él trabaje, porque cuando uno trabaja, Dios reposa, pero cuando uno reposa, Dios trabaja, entonces es importante que esto, lo dejemos bien claramente establecido, en nuestros corazones, y en nuestras mentes, hermano, este día tan hermoso, y como te digo que a mí, me empezó a sonar, por mi alma quizá, o tal vez el Señor, Yom Teruah, Yom Teruah, Yom Teruah, háblales del verdadero Yom Teruah, háblales de las verdaderas fiestas, llamadas hebreas, judías o de Dios, como quiera que le quieran poner, tiene un significado para nosotros, toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, toda la Biblia es para nosotros, sigamos pues, aquí es donde aparece la primera vez, miremos otro versículo, cómo voy de tiempo, voy bien, bien atrasado, porque solo faltan ocho minutos, para poderle ministrar, pero mire este Levítico 25, 9, oh hermano, Levítico 25, 9, entonces, tocarás fuertemente el cuerno de carnero, ese es el shofar, el décimo día del séptimo mes, en el día de la expiación, y tocaréis el cuerno por toda la tierra, pero note ahí que es el día de la expiación, que le llaman el Yom Kippur, Yom Kippur, día de la expiación, Yom Kippur, el otro es el Yom Teruah, así le dicen, pero Levítico 25, 9, miremoslo, miremoslo acá, vamos a ver si lo encontramos rápidamente, Levítico, capítulo 25, verso, ¿qué le dije? 29, ¿verdad? No, pero ¿qué le pasa, hermano Sergio? Se le cruza, son 9, ok, 25, 9, eso está más fácil, creo yo, lo vamos a poner por acá, sí, entonces tocarás fuertemente, pero ¿cuándo? mire el título, el año del jubileo, el año del jubileo, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años, por si no entendimos todo lo que dice ahí, el Señor pone, es decir, 49 años, para hacernos la fácil, entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero, el décimo día del séptimo mes, en el día de la expiación, tocaréis el cuerno por toda la tierra, entonces, solo quisiera hacerle ver rápidamente, aquí tenemos, eso sería Levítico 25, 9, dijimos, ¿verdad? ok, mire pues para que miremos, entonces, vas a tocar la trompeta, ¿qué trompeta vas a tocar? esa tiene que ser un shofar, aquí dice, corneta hecha del cuerno del carnero, shofar, ok, ese se tenía que tocar, el shofar, del jubileo, sonará, y hará sonar la trompeta, vamos a ver, en el séptimo mes, vamos a ver, en el día del jubileo, aquí es donde está, mire, la palabra teruá, la palabra teruá, aparece aquí, ve, en, es que como cuesta que, ahí está, mire, la 8643, grito que lanza una multitud de gente, entonces, la, palabra teruá, acá, la traducen como jubileo, entonces, John teruá, no puede ser el día de las trompetas, John teruá, tendría que ser también el día del jubileo, lo que, lo que significa verdaderamente, es el sonido, que trae esta liberación, aleluya, hermano, que eso es una cosa linda, hombre, créanmelo, entonces, este tipo de jubileos, se han dado, y se van a dar, se van a seguir dando, uno de los jubileos, en donde se, se oye, el yom teruá, es en Isaías, en el capítulo 61, yo, yo quiero mostrárselo, porque luego, se puede ver, en, en Lucas capítulo 4, pero se lo va a leer en Isaías, es un yom teruá, espero estarme dando a entender, hermano, amado, yo, por lo menos, si me entiendo yo, dice, el espíritu del señor, está sobre mí, porque me ha ungido el señor, para traer buenas nuevas, a los afligidos, me ha enviado, para vendar, a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad, a los cautivos, liberación, a los prisioneros, para proclamar, el año favorable, del señor, entonces, este, Isaías 61, y uno, del uno, en adelante, vendría, a ser, este, yom teruá, cuando, cuando Jesús, a ver, déjeme explicarle, lo que estoy tratando de decir, cuando Jesús, se paró, en la sinagoga de Capernaum, y dijo, el espíritu de Jehová, el señor, está sobre mí, porque me ha enviado, para publicar, buenas nuevas, a los pobres, a los abatidos, a los oprimidos, apertura de cárcel, para proclamar, el año favorable, el señor, él estaba diciendo, un teruá, un teruá, entonces, hoy que ellos celebran, su yom teruá, perdón, por lo que voy a decir, religiosamente, nosotros, nosotros espiritualmente, nos agarramos, del teruá de Dios, en donde nos deja libres, porque ese fue, el primer jubileo, miren lo que pasaba, en el jubileo, y después miremos, cuando viene Jesús, Padre Santo, los tres minutitos que tengo, miren, miren lo que pasaba, es jubileo, es jubileo, o será santo, de lo que produzca, el campo comeréis, entre paréntesis, me parece, que este es una especie, de jubileo, lo que nosotros, estamos viviendo, en este momento, porque hasta el campo, se dejó trabajar, en este año, de jubileo, cada uno, cada uno de vosotros, volverá a su propia posesión, a ver, a ver, a ver, quiere decir, lo que, de aquello que te habías desecho, que por derecho, te pertenecía, en el año del jubileo, se te lo regresan, entonces, el yom teruá, es el anuncio, de cosas hermosas, que vienen, en donde te van a dejar libre, y eso es lo que dice, es un año de perdón, es un año de perdón, incluso de deudas, y primero, deudas espirituales, almáticas, y podría repercutir, en las, en las deudas, económicas, eso es impresionante, yo le he contado, que en algunas oportunidades, la iglesia, a algunos de los empleados, de la iglesia, la gente que trabaja, a tiempo completo, habían solicitado, por X o Y razón, algún préstamo, y en aquel tiempo, se seguía, un protocolo distinto, al de ahora, y se les entregaba, y un día, que yo estaba hablando, de esto, el señor me dijo, perdónen las deudas, y, Padre Santo, y ahí estaba, el auditor, me hacía unos ojos, así grandotes, que, que no se podía, pero el señor me dijo, que sí se podía, perdonar deudas, mientras estaba predicando, sucedió, con el colegio, con padres, que estaban atrasados, en sus cuotas, el señor me puso eso, pero le dije, son los que están acá, no se me olvida, que después, todos decían, hermanos, que yo no pude venir, porque mi abuelita, porque mi suegra, porque mi mamá, porque todos, no habían podido llegar, tenían una excusa, ninguno me dijo, no, porque no me dio la gana, pero así, la venía del señor, muchos no van a estar preparados, y así son las bendiciones del señor, uno está preparado, bueno, bueno, entonces mire pues, Yom Teruah, hoy, 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 empieza el año nuevo judío, en base al Yom Teruah, el día de las trompetas, entonces ahora dice, así mismo, el verso 14, si vendéis algo, a vuestro prójimo, o compráis algo, de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal, uno a otro, bueno, aquí dice muchas cosas, cumpliré mis estatutos, mire, es la recuperación, de la propiedad, perdiste una propiedad, es el Yom Teruah, estamos anunciando ahora, que aquello que habías perdido, aquella herencia, que te correspondía, y cuando hubo problemas, te la quitaron, en este año de escasez, que así le llaman algunos, 2020, 2020, pero nosotros le llamamos, el año de reconciliación, en este año, la recuperación, de la propiedad, si uno de nuestros hermanos, llega a ser tan pobre, que tiene que vender, parte de su posesión, su pariente más cercano, vendrá, y redimirá, lo que su hermano, haya vendido, no, 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 esto es demasiado, esto es demasiado grande, y el tiempo, se me ha terminado, para este mensaje, entonces mire, hoy se está celebrando, Yom Teruah, de una manera, tremenda, porque es en el año, 2020, si yo ya siento, como que el Señor, se nos aparece, pero para nosotros, en lo espiritual, lo espiritual, es esto que le acabo de decir, es una santa convocación, es el principio, de un perfeccionamiento, es el entrar, en el reposo, es el entrar, en el jubileo de Dios, cuando recuperas cosas, que habías perdido, dentro de ella, la libertad, Dios te quiere hacer libre, ese es el sonido, del teruah, ese es el teruah de Dios, que puede ser, sonido de carnero, de chofar, de trompetas de plata, de trompetas de bronce, de símbolo resonante, de voz, todo eso puede ser, entonces hermanos, en el nombre de Jesús, feliz yom teruah, como ahora le hacen, día todo, día del lapicero, día del papá, día de la mamá, día de la bandera, día del agua, día de todo, día del apóstol, no hay usted, eso hay que protestar, día del pastor, creo que tampoco hay, o sí, en Chile, sí hay un decreto, que hay un día, del pastor, pero aquí no, o no sé, bueno, como sea, lo que sí hay, hoy, y lo establecemos espiritualmente, con la autoridad, que Dios nos ha dado, es el yom teruah espiritual, padre, en el nombre de Jesús, aquellos, que no te han conocido, permite que esa fiesta, de la pascua, Cristo, nuestra pascua, se manifieste en ellos, y sean salvados, aquellos señor, que, se han alejado, de la casa, atráelos señor, con lazos de amor, y de misericordia, pero atráelos padre, aquellos señor, que quieren, seguir creciendo, hasta ser perfeccionados, que tu mano poderosa, venga, sobre su vida, en el nombre de Jesús, les bendigo, gracias padre, gracias hijo, y gracias Espíritu Santo, vamos a salir, en este momentito, de los medios, de comunicación, pero no del zoom, porque solo quiero, darles un breve saludo, a mis hermanos, así que, nos vemos, en un momentito, con todo el resto, de los hermanos, y me voy a quedar, un rato, con la gente de Zoom,